y qué tal amigos yo soy el spider otro vídeo para el canal vale entonces como nos han parchado el de usar magic es lo solo pues ahora lo vamos a hacer con ayuda vale entonces nuestro amigo te voy a mostrar la primera parte donde nuestro amigo se va a buggear directamente desde su mostrador de la agencia vale entonces en mi caso como yo tengo actividades pues la voy a ocultar para que nos deje trabajar y nos salga todo a la primera ok nos acercamos le vamos a dar flechita derecha nos quedamos sobre un vehículo nuestro amigo nos hace una actividad nosotros nos unimos desde su perfil y justo cuando nosotros tengamos esta alerta le vamos a avisar el cancel a la actividad y nosotros vamos a aceptar pero vamos a espamear vamos a darle muchas veces a la o botón x depende de tu plataforma vale y esto es lo que tiene que suceder realmente el método está funcionando el método recuerda que es de duplicar pero nosotros también lo podemos utilizar para usar nuestro magic slot aquí como no tenía activado el mini mapa nos vamos a las configuraciones y lo activamos y ahora voy a solicitar un vehículo personal como mi caso no tenía ningún vehículo personal vamos a solicitar pues la espido vale entonces solicitamos les pido y si aparece justo donde nosotros pasamos y recibimos autos pues prácticamente con esto estamos comprobando que ya estamos jugados listos para apoyar a nuestro amigo vale entonces recuerda este método también lo puedes usando y el método de pasar carros vale pero si no te sabes jugar o no puedes jugar te pues prácticamente puedes utilizar este método vale entonces que va a ser nuestro amigo nuestro amigo va a solicitar cualquier moto recuerda que en lo que es la moto no nos castiga el tiempo del mecánico vale entonces ahí vamos a dejar una moto nuestro amigo se va a subir ahora nosotros vamos al menú de interacción vamos a devolver y como puedes darte cuenta nosotros le dimos devolver pero nuestro amigo sigue directamente en la moto vale ahora sí vamos a entrar ok para esto yo ya tengo los vehículos que quiero trabajar en este caso voy a trabajar la moto que se estrenó el día de hoy el cual si te das cuenta tiene una placa totalmente de serie y entonces le vamos a poner una placa llanto vale entonces esto aplica para cualquier vehículo si tú le pones quieres cambiar el tipo de rueda poner chistales verdes clapton e interior luces todas esas mejoras recuerda que las podemos poner con magic slot ok una vez que ya bloqueamos comprobamos y ahora sí vamos a presionar los dos botones a y para el bosque triángulo x para playstation vale y ahí aparecemos de ya en la calle ahora vamos a solicitar el vehículo que tenemos dentro del centro de operaciones que vehículo tenemos dentro del centro de operaciones nuestro magic slot ok entonces después de que lo solicitamos esperamos 10 segundos pasado los 10 segundos ahora sí ya nuestro amigo se puede bajar de nuestro vehículo en este caso que es una moto le vamos a decir a nuestro amigo ahora sí ya puedes bajar y si te das cuenta la matrícula va a desaparecer porque lo que acabamos de hacer es duplicar encima de nuestro magic slot entonces aquí vamos a pedir el centro de operaciones como ya lo había solicitado pero nos subimos a la actividad para que nuestro amigo pudiera buggearse pues nos han devuelto entonces aquí pues prácticamente lo solicitamos y ahí como puedes darte cuenta me caí pero no pasa nada vale entonces vamos a almacenar nuestro magic slot hasta este momento ahora este es mi magic slot ahora vamos a bajar caminando el centro de operaciones nos lo vamos a llevar directamente para nuestra agencia para estar más cerca vamos a solicitar nuevamente cualquier tipo de moto y esa sería la que le estaríamos dejando a nuestro amigo y una vez que él suba ya sea moto o vehículo él suba nosotros lo vamos a devolver vale entonces como puedes darte cuenta vamos a esperar que él suba bueno ahí lo subió de pasajero esperamos ahora vale una interacción devolver o almacenar nuestro vehículo personal ahora le vamos a dar entrar nuevamente aquí vamos a repetir los mismos pasos pero esta vez vamos a tomar el vehículo que tiene las mejoras en mi caso voy a elegir este porque tiene las luces azules vale entonces vamos a igual a posicionarla tratando de bloquear las puertas con un segundo vehículo vamos a bloquear la segunda puerta y una vez que ya lo bloqueamos primero vamos a comprobar que nos si nos está teletransportando vale entonces una vez que ya comprobamos ahora sí vamos a presionar los dos botones al mismo tiempo que sería salir y y o triángulo para teletransportarnos vale entonces ahí presionamos los dos botones al mismo tiempo vamos a aparecer directamente en la calle y una vez en la calle vamos a volver a solicitar el vehículo que tenemos dentro del centro de operaciones el cual sigue siendo mi magic slot contamos 10 segundos y finalizados los 10 segundos le vamos a decir a nuestro amigo que ya puede bajar de nuestro vehículo y verás como en automático la matrícula se ha quitado ya que el método es placas limpias vale entonces por eso ha cambiado la matrícula ahora llegó el momento en el que nosotros debemos desconectar internet vale entonces nos vamos a acercar justo nos indica darle flechita derecha dejamos todo preparado para desconectar internet le vamos a dar flechita derecha contamos 5 segundos 5 o 7 segundos depende que tan rápido está tu internet y vamos a desconectar internet vale en mi caso yo apenas me veo dentro del centro de operaciones me voy a la aplicación de youtube regreso al juego me da el error me voy me manda a modo historia y modo historia me vuelvo a unir a la sesión de nuestro amigo y te voy a repetir aquí o lo vuelves a duplicar recuerda que nuestro amigo sigue bugueado siempre y cuando él no salga de la sesión él seguirá bugueado vale entonces lo volvemos a duplicar o lo pasamos a un amigo vale entonces aquí solicitamos el vehículo en este caso la moto que tengo dentro del centro de operaciones y ya tendrá todas las mejoras que tenía nuestra camioneta donante vale entonces ahí como puedes darte cuenta nuestra moto anteriormente tenía una placa totalmente de serie de san andreas y ahora ya tiene una matrícula una placa llanto pero sin numeración vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones yo soy el spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós te gusta elέλos te gusta el planeta me voy a 2023 te gusta el planeta me voy a utilizar del planeta ¡Gracias!